Hasta el jueves 31 de marzo se extenderá el proceso de inscripción para todas aquellas sanjavierinas interesadas en participar de la nueva versión del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar que desarrolla en conjunto la Municipalidad San Javier y el Servicio Nacional de la Mujer. Sí, todavía tenemos bastante escupo, Fabián, y tenemos una noticia respecto a eso. Si bien en todos lados la gente sabe que el 24 cierran las postulaciones al programa Jefa de Hogar, lo vamos a extender hasta el fin del mes de marzo, o sea una semana más. Así que hacemos un llamado amplio a toda la comunidad de San Javierina, mujeres entre 18 y 60 años de edad que buscan trabajo por primera vez o que quieren retomar un trabajo que ya habían dejado, digamos, la rutina del trabajo dejado, y también a las mujeres independientes que tienen alguna actividad económica que desarrollan en su casa, digamos, en forma individual o colectiva, están todas invitadas. Esta iniciativa durante todos estos años ha contribuido a mejorar las habilidades laborales y condiciones de empleabilidad y emprendimiento de la Mujer San Javierina, entregando una diversidad de prestaciones de desarrollo personal como laboral. Así entrega de habilitación laboral, nivelización de estudios, alfabetización digital, capacitación laboral, apoyo al emprendimiento, salud ocupacional y cuidado infantil. El proceso de inscripción consta de tres requisitos básicos. Una fotocopia del carnet de identidad, el registro social de hogares, ex ficha de protección social que lo extienden en los edificios públicos y un comprobante de domicilio. Cualquier cosa que llegue por correo con nombre y dirección de la persona que está postulando. En el caso que no tenga ningún documento que acredite su dirección que llegue por correo, nos sirve también el que extiende las juntas de vecinos. Para el año 2016, los cupos son para 120 mujeres, de los que 105 son parte de las inscritas durante este nuevo proceso, y 15 de arrastre del 2015. Este programa ha sido una importante iniciativa desarrollada por la municipalidad para entregar mayor participación y oportunidades a las sanjavirinas. Por lo mismo, la mayor parte de los recursos destinados para su funcionamiento son entregados por el gobierno comunal, como es el caso del fondo concursable. El cambio más radical que tiene el programa este año tiene que ver con el apoyo al emprendimiento. La comunidad está acostumbrada por muchos años a postular a la compra de algún bien, llámese material de trabajo, herramienta, maquinaria. Este año se va a dar un vuelco, se va a invertir la misma cantidad de recursos que se estuvieron invirtiendo hace muchos años, pero de otra manera se va a enfrentar el emprendimiento en una manera más colectiva, más asociativa, como es uno de los objetivos centrales del programa Mujer Jefa de Hogar, la asociatividad. Las inscripciones se podrán realizar en horario de oficina, es decir, desde las 8.30 a las 17.30 horas, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicado en la calle Loncomilla, esquina Esmeralda. ¡Gracias!